El año 2021 ha estado marcado por la exitosa ejecución de la integración de Bankia, la mayor de la historia del sector en España. A pesar del tiempo y del esfuerzo que hemos dedicado a esta integración, también hemos cumplido con los objetivos que nos habíamos marcado en términos de actividad comercial, fortaleza financiera y cuenta de resultados. En lo que se refiere a la actividad de resultados del ejercicio 2021, hemos completado un año muy positivo, especialmente en la gestión del ahorro a largo plazo, que incluye la gestión de planes de pensiones, los fondos de inversión y el negocio de seguros de ahorro, donde hemos tenido crecimientos superiores al 10%. En el año 2021 también hemos reforzado aún más nuestra solvencia y nuestra liquidez, lo que nos está permitiendo apoyar decididamente a familias y a empresas para salir de esta crisis y liderar la recuperación económica. En cuanto a resultados, como ya anunciamos en enero, el beneficio ha subido con fuerza en 2021, alcanzando los 2.359 millones de euros, sin tener en cuenta los aspectos extraordinarios relacionados con la fusión, lo que nos ha permitido elevar de forma notable la remuneración a nuestros accionistas. En Portugal, nuestra filial BPI también ha tenido un excelente desempeño en el año, con crecimiento del 8% en volumen de negocio y cifras de resultados también muy positivas, que cierran unos primeros 5 años magníficos desde que adquirimos su control. Nos encontramos ahora en una sólida posición de partida, con la confianza de que hemos sentado las bases de un futuro prometedor y dispuestos a superar con éxito las dificultades que el complejo entorno actual pueda tener.